¿Qué tal amigos o amigos en Picoteo aquí con ustedes? Bueno pues aquí estamos, aquí estamos en la mañanita La mañana de miércoles estamos aquí Pues bueno, pues sacando, les muestro sacando la basura Porque es día miércoles que se tiene que sacar la basura Y así pues pasa el camión recolector de basura Y se tiene que sacar temprano porque si no, pues nos quedamos con la basura, miren Como vemos, como vemos aquí hay botes de diferentes colores Donde cada color de bote tiene su basura Es día miércoles y tenemos que sacarla Bueno, el color azul, de bote azul como ven Es para reciclar, ya sea plástico, aluminio, papel y todo lo que se puede reciclar Es el bote de color azul El bote de color café Este bote Este bote Es para la basura normal Cualquier tipo de basura Cualquier tipo de basura Ahí va un camión de basura, miren Si ven, hay mucho tráfico aquí Hay mucho tráfico en esta calle Es en la mañana Ya ahorita hay menos porque ya entraron a trabajar Pero bueno, sigue el tráfico Continuando con la basura, miren El bote café, como dije, es para todo tipo de basura Todo tipo de basura Y el bote verde es solamente para lo que es lo verde Lo que es la basura del pasto Cuando vienen a cortar Por ejemplo, en la mañana vinieron a cortar la yarda o el pasto El césped Y aquí Tiran todo eso Se tira todo eso No se puede tirar otra basura Solamente lo que se corta de los árboles De las plantas Se tira aquí En este bote verde Si tiras tú otro tipo de basura Te cobra multa Aquí son muy enérgicos Para eso no puedes tirar otro tipo de basura Porque el bote Si se dan cuenta los de la basura Te dejan un Te dejan un primero un aviso Que no debes de tirar eso Y si no haces caso Te cobra multa Pero si ve algún inspector Que pasa Que tú tiras otro tipo de basura Te cobra una multa Las multas están caras ya De todo Para todo están caras las multas Así es que se tiene que Que hacer lo que Lo que es Ahora si lo que se tiene que hacer Valga la redundancia Aparte de eso Pues se tiene que mover ahora Ahora el carro El auto se tiene que mover Porque pasa a la barredora Aquí de este lado El lado derecho Pasa a la barredora Y pues se tiene que mover Apenas acaban de componer la calle Está un poco todavía Con polvo Con tierra Aquí las calles Esta calle es de cemento De puro concreto De puro cemento Más o menos De grueso Es como 15-16 pulgadas De grueso El cemento Para que dure Así la La repararon Porque había muchas grietas Y bueno Repararon la calle Echaron cemento nuevo Si Entonces se Compusieron Entonces tiene que mover el carro Porque las multas Las multas son muy caras Las multas son muy caras Ahora Entonces tiene que moverse Tiene que moverse El carro No puede quedarse el carro Aquí El carro aquí Sin moverse Hay que mover el carro Para que no te den multa Así es amigo El picoteo aquí Como ustedes amigos Bueno pues Como ven Como ven aquí Como digo Hay que mover Hay que mover todo Para que no le cubra multa Hay que echar La basura en su lugar Y así se evitarán problemas Un abrazo amigos Aquí estoy en el carro Muevo la cámara Porque Viene pasando una señora Y pues se prohíbe Se prohíbe Que saquen A personas Que saquen a personas Se prohíbe Ahora con lo de Que está en el auto Bueno vamos a ver Aquí también volvemos No pueden sacar personas Porque Se prohíbe Que saquen personas Caras de personas Sin autorización Son las nuevas reglas Del canal De YouTube No puedes sacar Tu caras de personas Sin que tengas Autorización De esas personas Porque si no Te restringen el video Y hay penalidades Entonces No podemos sacar Las caras de las personas De niños De nada Como dije Bueno Como pusieron la calle El cemento Pues es muy grueso Como 15 16 pulgadas De grueso La repararon Porque estaba ya dañada Y aquí pasan muchos autos Debe basura Al día miércoles Y hay que mover el carro Para que no te den multas Porque para todo es multas Para todo hay multas ahora Y son fuertes Así es que Mañana pasa la basura Del lado izquierdo Y ahora pasa la basura Del lado derecho La barredura Y todo Así es que amigos Bueno Un abrazo amigos Apuntes al canal Que aquí estamos con ustedes Su amigo mi picoteo Gracias por estar aquí conmigo Un abrazo Dios los bendiga Y bueno Sean felices Que nada les cuesta Su amigo Mi picoteo Gracias Bye bye Gracias por ver el video